Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria, continuando con un nuevo capítulo del curso de Lime Survey, veremos dos aspectos importantes de esta herramienta, las cuales son integración de panel y envío de encuestas por email, la integración del panel es importante tenerlo en cuenta cuando vamos a hacer integración con plataformas de llamadas a través de CTI como Mitrol, como Inconcert, Avaya o Cisco, para hacer una integración de panel debemos tener en cuenta varios aspectos en la encuesta, lo primero que debemos tener en cuenta es que en la publicación de la encuesta no me vaya a solicitar CAPTCHAD para el acceso a la encuesta como tal, segundo, en el menú de integración de panel debo de definir el parámetro que le voy a enviar a la URL a través de POTS y la pregunta de destino, esa pregunta de destino solamente puede ser texto lineal, no acepta otro tipo de pregunta, entonces vamos a agregar un nuevo parámetro que va a ser nombre y va a ir a la sub pregunta nombre, lo mismo apellido que va a ir a la sub pregunta apellidos y correo va a ir a la sub pregunta correo luego de ello guardamos y cerramos ya de esta manera tendríamos nuestra integración realizada vamos a copiar la URL y vamos a hacer las pruebas correspondientes nombre ya tenemos uno dale salir y borrar encuesta y vamos a abrirlo por listo efectivamente me está trayendo el nombre vamos a anidarlo ahorita con el apellido vamos a abrir vemos que efectivamente me lo está trayendo por último vamos a hacer la integración del correo para validarlo ocasionalmente este correo electrónico esta variable no es tomada de forma adecuada por algunos navegadores es por eso que la integración es con plataformas de contact center el correo electrónico normalmente no se tiene en cuenta siempre y cuando sea el tipo de navegador en ese momento el navegador es chromium y me acepta este carácter especial que estamos enviando acá que es un arroba y vemos que efectivamente me lo está trayendo esa sería la integración nosotros estas son las variables que nosotros le enviamos a la insurbi para que lo tenga en cuenta ya cada una de las plataformas de contact center pues se validará al respecto segundo participantes de la encuesta vamos a crear una nueva base de datos de participantes ya con esto activo vamos a evidenciar que si intentamos ingresar a la plataforma me va a pedir una contraseña para ello yo tengo que crear una base de datos de participantes o en su defecto subirlas tenemos mostrar participantes me mostrará todos los participantes en ese momento o las personas a las cuales se les va a enviar un correo electrónico crear participantes gestionar los diferentes atributos de la encuesta normalmente son tres atributos los básicos ¿cuáles son? podrían ser dirección ciudad podemos mapearlos a los campos que hemos creado y país obviamente esto lo trae desde una base de datos ya que tengamos son los famosos marketing por email que nosotros normalmente realizamos ¿vale? en este momento nosotros no vamos a manejar esto así que lo podemos cerrar pero la base de datos siempre debe tener este nombre atributo 1 atributo 2 y atributo 3 ¿vale? vamos a darle guardar vamos a darle cerrar acá y vamos a crear un momento un usuario añadimos participante el ID el ID lo dejamos automático nombre la contraseña que va a tener esa persona para poder acceder a la herramienta podemos generar una contraseña de forma aleatoria o una contraseña manual normalmente siempre la dejamos aleatoria el correo electrónico vamos a crear uno acá si la invitación ya fue enviada la cantidad de veces que puede licenciar la encuesta normalmente nosotros dependiendo si es una persona que está en sitio en campo y se requiere utilizar constantemente la encuesta la dejamos abierta o si queremos asignar seguridad puede crear una contraseña a través de participantes y normalmente le damos hasta mil respuestas pero como es una sola respuesta porque es una campaña de marketing le damos solamente una y es de cuándo hasta cuándo va a estar válida esa encuesta para este participante los apellidos el idioma el estado de correo electrónico recordatorio enviado invitación enviada decimos que no y los atributos que fueron los que creamos nosotros ¿se acuerdan? dejamos tal cual vacíos vamos a guardar vamos a usar participantes y vamos a enviar a esta persona la invitación recordemos que nosotros podemos modificar las plantillas de la invitación por este pedazo o por esta parte en este momento la vamos a dejar tal cual como viene por defecto vamos a dar nuevamente a participantes vamos a usar participantes la contraseña la contraseña hace falta crearla cuando nosotros cargamos una base de datos de más de 10 personas obviamente se vuelve algo tedioso generar una contraseña uno por uno para eso oprimimos el botón generar contraseñas y vemos que se me ha creado una contraseña de forma aleatoria la invitación aún no ha sido enviada recordatorio aún no ha sido enviado vamos a enviar la invitación se demora un rato me confirma la plantilla que vamos a enviar y vamos a enviar invitaciones después de un rato que se han enviado los correos o las invitaciones tengan en cuenta que estas invitaciones se demoraron en enviarse ya que es un servidor de demos o de pruebas y nuestro servidor no está autorizado por los registros de DNS para enviar correo electrónico así que deben tener en cuenta que para poder enviar correo electrónico deben de hacerlo a través de un servidor autorizado utilizando ya sea SMTP o MailRelay como tal vamos a evidenciar que ya me llegó un correo diciéndome con la plantilla tal cual y la URL obviamente como esta es una IP privada la idea es que utilice una IP pública y en lo posible enmascararlo en un dominio vamos a darle clic allí acá tenemos efectivamente un problema ya que la contraseña fue utilizada vamos a cerrar nuevamente acá vamos a intentarlo abrir dicen que efectivamente la contraseña ya fue utilizada ya se envió el correo electrónico ya se envió la invitación aún no ha sido contestada pero la contraseña no ha sido utilizada vamos a copiarla directamente normalmente él lo abre automáticamente utilizando esto de acá lo mejor fue por esto ahora sí vemos que con el token que le di a esta persona a este usuario ya me estaba llenando o me estaba permitiendo acceder a la encuesta vemos que efectivamente no me llenó ni el nombre ni los apellidos ya que en los atributos que gestionamos no lo obligamos a que los pasaran a la url o los enviara directamente a la url de la encuesta listo si nosotros hubiésemos diligenciado la encuesta hubiésemos visto en este apartado que el usuario efectivamente ya diligenció la encuesta también podemos enviar recordatorios ya que si la persona no ha diligenciado la encuesta y es necesario que la diligencia nosotros le podemos enviar un recordatorio que efectivamente le exigimos o requerimos que diligencie la encuesta es utilizado mucho en campañas de marketing en donde se requiere el conocimiento de las personas sobre cierto producto o sobre cierto servicio bueno no es más recuerden que la manera que nos ayudan o nos apoyan es compartiendo el video dándole me gusta y siguiéndonos en las redes sociales me despido nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto un momento